Gracias, Pau, y buenos días, queridísimos amigos míos. ¿Qué tal amanece en este fría mañana de lunes? Ya saben que todos los lunes me gusta echarles la mano para despertar con toda la actitud y mantener esa misma actitud durante toda la semana, y es por eso que vamos a hablar de uno de los conciertos más exitosos de todo el año. Las cantantes Gloria Trevi y Alejandra Guzmán cerrarán su gira versus World Tour con presentaciones en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Puebla y México durante febrero del 2018. El éxito de anteriores presentaciones se respalda en al menos 45 conciertos repartidos entre Madison Square Garden en Nueva York, el Seaple Center de Los Ángeles y, por supuesto, la Arena Ciudad de México. Y ahora, a pesar de la enfermedad, les tengo una buena noticia porque el actor Manuel Loco Valdés sigue delicado, pero estable de salud al enfrentar a sus 87 años de edad un cáncer de piel, así lo informó Marcos Valdés. Añadió además que sus hijos, familiares y amigos están a la espera de la recuperación del comediante para ofrecerle un homenaje a finales del mes de enero. Así que le deseamos pronta recuperación a don Manuel Valdés. Y ya saben que me encanta estar cerca de ustedes. Síganme en mis redes Instagram y Facebook. Me encuentran como Sofía Rivera Torres y Twitter arroba Sofía Rivera T. Ahí los espero. Nos vemos un poco más adelante. Vamos ahora al otro lado del foro con Paco Sea. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.